Momentos de tensión fueron los que se vivieron en el municipio de San Pedro Cholula, esto luego de que pobladores de la comunidad de San Juan Tlautla detuvieran a dos presuntos delincuentes que intentaban robar artículos de la iglesia local, momento en que fueron sorprendidos por los habitantes de la zona, quienes hicieron tocar las campanas de su comunidad para que cada vez más pobladores llegaran hasta el lugar de los hechos. Entre todos los civiles, detuvieron y amarraron a los dos presuntos criminales, a uno de ellos comenzaron a golpearlo en repetidas ocasiones, tornándose uno por uno los pobladores para golpearlo en el rostro o en el cuerpo. Ante la amenaza de que les prenderían fuego con vida a estos presuntos delincuentes, agentes de la policía municipal activaron los protocolos anti-linchamiento en Puebla, por lo cual hasta el sitio en cuestión arribaron elementos de la policía municipal de San Pedro Cholula, de San Andrés, de Huejotzingo y también personal de la capital poblana, mientras que elementos de la policía estatal reforzaron el resguardo con compañía del ejército mexicano y la Guardia Nacional, manteniéndose al tanto de lo que ocurría en la iglesia de la localidad en cuestión. Sin embargo, los pobladores de San Juan Tlautla no dieron paso atrás y con neumáticos en llamas generaron cierres viales en la carretera federal a Huejotzingo, además de que continuaban con las amenazas de prenderle fuego a estos presuntos delincuentes. Fueron más de seis horas las que tuvieron que pasar para que las autoridades y los pobladores llegaran a un acuerdo. Los delincuentes fueron entregados a las autoridades, sin embargo, solamente uno de ellos fue procesado debido a que, presuntamente, el otro solo era un familiar que había acudido a ver lo que ocurría en el área. Por lo tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula ha reportado que José Manuel N., de 22 años de edad, fue puesto a disposición de un ministerio público para fincar responsabilidades en su contra por el delito de robo. Un choque de gran dimensión ocurrió sobre la 24 Sur con altura del circuito Juan Pablo II de la capital poblana. Durante este evento se reportó que el operador de una unidad de Mi Taxi impactó por la parte trasera a un Uber de la marca Dodge Attitude, dejando así un saldo de múltiples daños materiales y una mujer lesionada de gravedad, misma que presentó dolores en la espalda baja, cadera e incluso el cuello, esto debido a que recibió el golpe por la parte trasera de esta unidad. Todo parece indicar que el conductor del taxi en cuestión viajaba bajo el influjo del alcohol junto con su pareja sentimental, por lo cual elementos de la policía municipal lo pusieron a resguardo y a disposición de las autoridades ministeriales para fincar responsabilidades en su contra por el delito de lesiones y daño en propiedad ajena a título de culpa. Un hombre que presuntamente viajaba a exceso de velocidad y bajo el influjo del alcohol se impactó a gran velocidad contra la parte trasera de un camión de carga en el kilómetro 14 de la autopista Atlitsco. En este evento, el conductor responsable resultó lesionado, por lo cual paramédicos asistieron hasta el lugar de los hechos para trasladarlo hasta un hospital y brindarle atención inmediata. Todo esto mientras que peritos viales se encargaron de deslindar responsabilidades para hacerlo acreedor de las multas correspondientes y también responsable de todos los gastos materiales que acontecieron después de este siniestro. Para Guardia Nocturna de Tráfico Puebla te informó Jesús Zavala.